Hora 13 noticias Del clásico del domingo depende el futuro del Atanasio Girardot para Nacional y Medellín Autoridades advierten que si hay disturbios se cierra el escenario para los dos equipos El domingo habrá cinco anillos de seguridad en los alrededores del estadio Y la vigilancia se extenderá a los barrios También comienza a funcionar el sistema de identificación por huella digital para quienes quieran ingresar al estadio Protagonistas del clásico hacen un llamado a los hinchas para que se comporten y vivan una fiesta deportiva en paz Hospital San Vicente presenta nueva unidad de quemados exclusiva para menores de edad El año pasado esa institución atendió a más de 700 menores quemados, la mayoría en accidentes caseros Crecimiento económico ha generado riqueza para el país pero no para la mayoría de los colombianos opinan académicos Para la Cámara de Comercio el reto es que el Estado implemente estrategias que le lleguen a los colombianos menos educados Banco de los Pobres es un programa revaluado en el mundo, dice experto norteamericano Mañana habrá jornada de libros abiertos para garantizar transparencia en elección de juntas de acción comunal En deportes, Nacional no pudo asegurar su clasificación a la siguiente ronda de Copa Libertadores Empató de nuevo con Godoy Cruz y volvió a mostrar falencias en defensa 10 días por fuera de las canchas estará Dorlan Pabón por lesión de rodilla Otra gran actuación de Rigoberto Urán en la vuelta a Cataluña Después del triunfo de ayer, hoy terminó segundo en la etapa 12 de 12 medallas de oro ha obtenido Colombia en Panamericano Juvenil de Pesas Y más adelante en el postre, artistas como Rosario y Manu Chau llegan a la ciudad Además, noticias de arte, teatro experimental con estudiantes de la Universidad de Antioquia, Feria Aquina Y muchas actividades para disfrutar este fin de semana Los espero